1. Seguir las mismas pautas que cuando salimos a trabajar. Por ejemplo, si nos levantamos, nos duchamos, nos vestimos, nos arreglamos, desayunamos, tenemos que continuar haciéndolo. Segundo, mantener un estricto control de horarios y de tiempos delimitados. Tercero, planificarnos muy bien el trabajo, saber lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, en qué tiempos lo queremos hacer. En cuarto lugar, evitar las distracciones. Cinco, establecer horario de trabajo. En sexto lugar, el lugar de trabajo. Es necesario que tengamos un lugar de trabajo lo más idóneo posible y en las mejores condiciones. Si podemos disponer de un espacio propio para trabajar todos los días en el mismo sitio y sin mover mucho las cosas, es lo ideal. En séptimo lugar, es importante que respetemos las pausas periódicas. Cada hora, hora y media, dos horas como mucho, debemos hacer un descanso de cinco minutos para levantarnos y aprovechar para ir al baño, beber un vaso de agua, estirarnos, dar un paseo por el pasillo y hacer un respiro también emocional. Mantener el trabajo en equipo es un momento muy propicio para fomentar el trabajo colaborativo. Es muy importante trabajar en una postura correcta. Y por último, de recomendaciones finales. Una, no estemos conectados permanentemente a las noticias sobre la epidemia. Esto es muy tóxico para nosotros. Como mucho, nos conectamos dos veces al día para saber cómo van las cosas, pero no estemos permanentemente conectados a todos los canales. Y en último lugar, diferenciemos muy bien los días de descanso, de asueto, que puede ser del fin de semana o los días que nos correspondan entre semana, y diferenciarnos mucho del tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque esto nos hace cortar y cambiar el ritmo. Regalémonos algo especial. Pues algo que nos gusta hacer, como una comida muy rica, o levantarnos un poco más tarde, o ver una serie que nos habíamos dejado pendientes, o cuidar las plantas, o dibujar, o leer, o escuchar música, o simplemente dedicarnos a la vida contemplativa. Gracias.